Y lo puede leer en conciencia pública, está con nosotros Mario Ávila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Trini? Buen día, un placer. ¿Cómo te fue? El día de ayer, y el placer es de nosotros sin duda, ¿cómo te fue ayer con la consulta? Pues interesante, tiene dos aristas que son muy interesantes, dignas de analizar, uno, el hecho, y dos, las consecuencias del hecho. El hecho es la consulta primera, histórica, única, ejemplar, 22 mil ciudadanos saliendo a votar por hacer valer un derecho que no está debidamente establecido o tipificado en la Constitución, aunque todos sabemos que la movilidad no motorizada, en el caso de las bicicletas, pues existe el derecho natural de andar por Guadalajara. De hecho, Guadalajara fue durante muchísimos años un pueblo bicicletero, a mucha honra. Salvador Novo a principios de los 20, según lo relata Juan José Doñán en su libro Oblatos Colonias, era un pueblo bicicletero. Nunca había visto, no hubo más bicicletas juntas que en Guadalajara. Después, por supuesto, su majestad el automóvil se apropió de la ciudad, al grado de que, lo relata también Juan José, a principios de los años 60, 70, perdón, se llega al extremo de impedir que las bicicletas entren al centro de la ciudad. O sea, decretar el... Lo impidieron bajo decreto. Bajo decreto, el director de tránsito prohibió la entrada a las bicicletas, y felices los automovilistas que siempre han considerado a la bicicleta un estorbo. Bueno, lo que ocurrió ayer fue interesante porque, pues, se muestra hacia dónde va la política pública de la movilidad. Es una alternativa más a este caos que estamos viviendo en materia de movilidad, en donde al ciudadano le cuesta casi, en algunos casos, hasta cuatro horas al día, trasladarse de un punto a otro al día. Es terrible que le quites a la familia, que le quites a tus actividades personales, que le quites al descanso, al sueño, a los hijos, cuatro horas para trasladarte de un punto a otro. ¿Cuándo lo deberías hacer en no más de una hora, hora y media, si vives en extremos opuestos totalmente a la ciudad? Lo que pasa es que aquí en Guadalajara estamos circulando a 19 kilómetros por hora. En promedio. En promedio, o sea, debajo de los 23 que circulan en el Distrito Federal. O sea, desde hace tres años, cuando iniciaron las obras del tren, que le abrieron una cirugía corazón abierto a toda la zona metropolitana de Guadalajara, esas son las consecuencias. Y bueno, decía que tiene dos aristas. La primera, el hecho, lo hable plausible, que se consulte a la gente que está inconforme, que se le dé su derecho de réplica y que se atiendan sus demandas. ¿Quieres consulta? Vamos a hacer la consulta. Al Instituto Electoral le queda bien. ¿Por qué? Porque justifican la holgazanería que viven durante dos años y un año trabajan realmente en tiempos electorales. Los otros dos se echan a la maca y hoy tienen la posibilidad de demostrar que trabajan y de justificar su sueldo. En el caso de los partidos políticos, pues no había... hubo participación, hubo presencia, hubo acarreo, hubo campañas y vimos las redes sociales plagadas de invitaciones a votar. Pero la mayoría de las invitaciones eran por el sí. Que fíjate, ahí, hablando de partidos, pues Movimiento Ciudadano en Jalisco creo que ha hecho ese papel. Ha tomado el juego del uso de la bicicleta cuando a nivel federal lo ha hecho el revolucionario institucional en voz del senador Jesús Casillas. Entonces, no es una cuestión de partidos, hay que entenderlo. Sin embargo, en el momento de la cuestión mediática, pues alguien se tiene que apoderar y colgar la medallita, ¿no? Y a nivel estatal la obra era del gobierno del Estado. Así es. Es decir, Aristóteles Sandoval con esto empieza a cumplir en parte la promesa de 200, más de 200 kilómetros de ciclovías a lo largo de su sexenio. Lleva treinta y tantos, le faltan más de 150. Dudo que termine, por supuesto, en el lapso que le falta. Gracias, estamos viendo. Ha llovido mucho. Ando muy mojado ya con agua. Pero bueno, este tema es interesante por eso. Se les da voz, se atiende. El método no me gustó mucho. Un detalle importante. ¿Por qué no te gustó el método? No me gustó el método porque no se vigiló esas influencias dañinas y perversas. Es decir, la invitación de un político a que salga a votar, las invitaciones masivas, era mantenerse al margen, era consultarle a los ciudadanos, sí o no. No era que llevar agua a su molino, no era que actores, tú lo dijiste, del Estado o de los municipios, se involucraran de lleno en ese ejercicio. No creo que haya sido de lo más sano. Lo que sí me parece sano es que se abriera también a los niños, a los menores de 18 años, que no fuera requisito la credencial oficial y que cerca de 5 mil votos de los 22 mil estuvieron registrados en esa gama de los menores de 17 años. Pero así como se hacen este tipo de consultas, yo quisiera ver una para que vigilaran la participación del instituto, vigilando las elecciones de la FEU, vigilando las elecciones de las sociedades de padres de familia en las escuelas, haciendo una encuesta sobre el agua en el Zapotillo, de la presa de Zapotillo. De hecho, esa fue la pregunta que empezaron a hacer. ¿Y si hacemos una consulta sobre la presa de Zapotillo? Este es el punto número uno, el cómo se efectuó la consulta. Y algo muy interesante, las consecuencias. ¿Qué va a pasar con los que no? O sea, en Jalisco y en México hemos acostumbrado a que la democracia es producto, o el producto del resultado de un ejercicio democrático es la imposición. Las minorías desaparecen, los que no obtuvieron el beneficio o el privilegio de obtenerlo, la mayoría de votos prácticamente su voz es apagada, es escuchada, no se atienden sus reclamos, ni mucho menos. Creo que en una democracia justa lo que se tendría que hacer es analizar puntualmente por qué no, por qué argumentaron que no, y por supuesto que incorporar sus criterios también. Oye, ¿no se te hizo como que quedó sobrada la capacidad del YPC, la capacidad de las urnas electrónicas, por qué bien hubieran podido añadir ese concepto a los que no? Dime por qué no, o dime qué es lo que te hace no aceptar la ciclovía para entonces yo encontrar como un nicho de mercado y satisfacer también tu necesidad, porque a partir de la ciclovía les vas a provocar a todo este sector una necesidad. Para haber sido una consulta era muy escueta un sí y un no, y fue un desgaste y pudo haberse enriquecido de esa manera, y creo que en aras... Que el YPC tendrá sus por qué no, ¿no? Pero en aras de una auténtica democracia, creo que los que ahora les toca aplicar esta política pública tienen que atender a los que dijeron no y preguntarles por qué, y lo escuchamos en algunas ocasiones, porque incluso los medios de comunicación tomaron partido por el sí, es decir, no atendieron al no, o lo atendieron minoritariamente, muy pocos espacios vi yo en los medios de comunicación explicando el por qué los líderes de algunas colonias aledañas, la Unidad Modelo, Blanco y Cuellar, decían que no, pero en realidad decían que no porque no se usara la ciclovía, no porque no se usara la bicicleta, no porque no fuera conveniente un método de movilidad, sino que no porque era sobre una avenida muy transitada que es Marcelino García Barragán, y ellos planteaban la posibilidad de que se hiciera sobre una calle lateral, es decir, hay muchas calles que están abandonadas, solas, que bien podrían utilizarse con menos tráfico, con menos afluencia vehicular, que bien podrían utilizarse para instalar ahí, sin riesgos, la movilidad. Y esas son algunas de las otras consecuencias. El segundo punto al que quería llegar, Trini, que es, ¿por qué se está impulsando tanto este modelo de movilidad? Pues porque es una política fallida el transporte público, porque es una fallida, una política fallida, la vigilancia a los vehículos que no contaminen, que nos ahoguen y maten gente en Jalisco, producto de la contaminación, particularmente de la vehicular, que son los que, de donde emana más del 80% de los contaminantes que tenemos en la atmósfera. O sea, no se ha podido combatir el crecimiento vehicular, 400 carros diarios se suman al parque vehicular en zona metropolitana. Si todos se detienen, Trini, en zona metropolitana, el 21% de las arterias, si todo el mundo se detiene, se estaciona, 21% de las calles están cubiertas. Esas son las mediciones que han hecho de lo que mide, de la cantidad de carros, trailers, camiones que tenemos, y de la cantidad de... Si todos nos paráramos, todos los autos, en algún momento, el 22% quedaría cubierto de autos. El 21%, eso lo leí en el informador, fue un reportaje de Leticia Fonseca, acusió su puntual con voz de expertos, y esa era la conclusión. 21% se quedaran... A ese 21%, quítale hoy las ciclovías. Entonces, quítale esos tramos de ciclovías y vamos a andar llegando a más del 30%. Lamentable que se tenga que recurrir al uso de la bicicleta para salvar la movilidad en Guadalajara. Y nada más, déjame terminar, y estaba buscando precisamente, estaba usando mi teléfono, porque yo te comentaba antes de comenzar la entrevista, Frida Robledo, que es integrante de la Medi, comenta que en algunos casos ella supo, se enteró, pues, de que se pagaron 77 pesos porque la gente fuera a votar. Lamentable, es muy lamentable, eso lo debió haber vigilado también el Instituto Electoral, y lo debe de sancionar, y se debe de censurar, y se debe de exhibir. ¿Pero era necesario eso? Creo que no. O, digo, en verdad llegamos a los 22 mil, menos los 5, pues, que votaron en contra, gracias a 77 pesos. Yo vi tanta euforia de la FEU, yo vi tanta euforia de los políticos, vi tanta euforia de algunos personajes ilustres, que yo creo que pagaban eso y más por acarrear a la gente a votar. Yo recibí invitaciones al por mayor, que incluso me sentía hasta presionado. Fíjate, para terminar, porque se nos fue el tiempo, dice Frida Robledo, 77 pesotes por participante en consulta, si no, algo caro para el ejercicio no vinculante, esperemos expliquen por qué tanto, y tuitea, pues, a una persona para buscar esa pregunta. Entonces, estaremos pendientes de la media y sin duda. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer nuevamente estar con ustedes. Gracias, y hay mucho que hablar de esta consulta. Vámonos a la pausa. Hay más, por supuesto, en Revista Jalisco. Cuando regresemos, hablemos de los operativos en contra de la brucelosis en el estado de Jalisco. Gracias, y hay mucho que hablar de esta consulta.